¿Qué es la amenaza existente en contra de periodistas? ¿Qué es la amenaza existente en contra de periodistas? En su revista, aquellas fotos sobre el 68, pues tuvo que salir del país, más bien lo sacaron, le dijeron a su papá, ¿qué quieres? ¿un hijo fuera o un hijo muerto? Entonces, en esta revista que se llamaba ¿Por qué? Porque, una gran revista con una línea hacia la izquierda y por lo tanto siempre muy perseguida. Sí, muy perseguida. Y fíjate que curiosamente, Mario Renato estudió en un seminario, también fue director de aquella revista que se llamaba La Familia, esa que traía algunos para que tú calcaras ahí, hicieras dibujos y punto de cruz. Claro, pero una revista muy familiar, realmente, que se compraba y aprendías a tejer y hacer cosas manuales y de todo tipo. Traía moldes, inclusive, para que pudieses coser algunas prendas, sobre todo de bebé. Y bueno, también estuvo ahí en sucesos y posteriormente ya fundó su revista, la cual, fíjate qué mundo tan chiquito, se imprimía en ovaciones. Y cuando llevó su formato para la impresión de lo ocurrido en el 68, se la rechazaron. Entonces, muy hábilmente, pues, fue a buscar a las imprentas chiquitas que hay allá en la colonia Anáhuac y les llegó el papel. Y ahí sacó la revista con esas fotos que estaba prohibida su publicación. Ahora. ¡Gracias!